Música Ciudad de México, Bernardo Batiz, candidato de Andrés Manuel López Obrador a la titularidad de la PGR, consideró adecuado que la FEPAD investigue al Fideicomiso mediante el cual integrantes de Morena entregaron recursos a los damnificados de los sismos. Me parece muy bien, está todo claro, están las cuentas exactas, están los recibos de cada uno de los que recibió alguna cantidad, dijo al salir de la casa de transición del tabasqueño. La FEPAD anunció hoy que investigará la comisión de algún delito electoral por la entrega de fondos del Fideicomiso, por los demás, aprobado por el Consejo Nacional de Morena y por el cual el partido ya fue multado por el INE con 197 millones de pesos. Bernardo Batiz, candidato de AMLO a la titularidad de la PGR, foto, reforma. Batiz insistió en la defensa de Morena, quien se ha desligado del Fideicomiso a pesar de que fue registrado con la dirección del partido y fue promovido por López Obrador como la manera en que se transferirían a los damnificados 107 millones de pesos equivalentes a la mitad de su presupuesto de campaña. Es un Fideicomiso privado, aunque fue promovido, propuesto por la dirección de nuestro partido, y nuestro líder lo propuso, añadió el ex procurador de lo y virtual presidente electo cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Confío en que salga todo bien, afirmó Batiz. En esta nota, Ciudad de México Fideicomiso Morena a Bernardo Batiz Andrés Manuel López Obrador.